Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción Soy Ceci Dover, Vocal Coach Y en esta ocasión voy a analizar la voz de Lola Beltrán Y la mítica Paloma Negra Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal Clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí Ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe en crecimiento Tienes muchas formas de colaborar, tienes toda la información en la descripción Bueno chicos, después del aluvión mexicano que he tenido en el canal Con la reacción de Amor Eterno Vamos a continuar el viaje de los cantantes mexicanos Con la gran Lola Beltrán y la canción Paloma Negra Que me la han pedido muchísimas veces en el canal Así que vamos a analizar paso a paso Qué es lo que hace Lola Beltrán para interpretar esta gran canción Yo quiero decirles una cosa ¿Me dejan? Paloma Negra no estuvo en mi tono Yo la canto más alta Y como no me sentía a gusto la sé decir más y dar más La voy a volver a cantar Toma ya Esto es confiar en ti misma Al parecer Lola había cantado ya anteriormente esta canción Se la han puesto en una tonalidad más baja Que no sé qué tonalidad es Y ahora como no se quedó a gusto Porque sabe que ella da mucho más La va a cantar más alta La va a cantar en el tono que ella lo está diciendo Vamos a verla Gracias 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 Lo que veo de Lola Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te van Hay momentos En que quisiera Me borrajar Pa' arrancarme Pa' arrancarme ya los clavos De mi penar Aquí noto mucho mejor Ya ha cantado más Ha estirado los finales Hacen notas sostenidas De la Pero hay una cosa que me ha gustado mucho Tiene un vibrato maravilloso Me estoy declarando fan absoluta del vibrato mexicano Porque de verdad Es que Son vibratos Súper regulares Cuando digo regulares Es que Con un buen sostén Hay vibratos Que tú los escuchas Que pueden ser muy rápidos Demasiado caprinos A mí el vibrato caprino No me gusta demasiado Pero cuando es así Cuando la onda Es tan perfecta Desde el comienzo De la nota Hasta el final De la nota Cuando es como el que hace Lola Bertrand Vamos a volver a verlo Porque es que Esto es digno De volver a mirar A ver si lo encuentro Mis amigos Que te van Hay momentos En que quisiera Mejor rajar Para arrancarme Ya los clavos Parran La rrr Como la Como utilizan mucho La rrr Marcada Como para Enfatizar mucho más En esa palabra Arrancarme ¿No? Es con rabia Con bronca Contenida Maravillosa Fijaros Penal Fijaros el movimiento Que hace con los labios Simplemente para oscurecer Un instante El sonido Y luego vuelve A abrirlos Para que vuelva A salir El sonido Hacia afuera Simplemente Con un movimiento De labios La técnica Tiene tantas cosas Que al final No te das cuenta Lo que están haciendo ¿No? Pero tiene un montón De trucos La técnica Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te voy a esperar Esperar Me encantan Es que a mí me encanta Cómo cantan Es que de verdad Hacen unos efectos vocales Muy bonitos Madre mía Este efecto Es una escala descendente Está cantando En la cuarta octava Pero lo está haciendo Con tanta potencia Ha sacado Todo ese dolor Dentro ¿No? Todo ese dolor Con mucho dolor Con mucho desgarro Y la está En esta Especialmente En esta parte De la parranda Y lo que me gusta Que hace es esta escala Este efecto A mí me gusta Porque también Es propio del tango Y me gusta mucho Como queda Le da mucha más tristeza Melancolía Es como si fuera Un llanto Pero cantado El llanto Lo que siempre les explico ¿Dónde? Es como cantar Llorando ¿No? Ese es el arte De la interpretación Y se ve que Lola Beltrán Tiene todo el arte Encima Madre del amor Hermoso Como yo no había Escuchado A Lola Beltrán Antes Pido disculpas Madre mía Contarme más De Lola Beltrán Contármelo todo Dejarme las peticiones Ya no juegues Con mi honra Parrandero Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Madre del amor hermosa Aquí ha hecho una cosa Aquí ha hecho una cosa Que mira Me pasa esto Que si dejo pasar Mucho de la canción Como yo no tengo guión Yo voy hablando A medida que va Que está la canción pasando Entonces si no lo paro En el momento Luego se me va Lo que quería decir Pero la palabra Parrandero Un riff muy chiquitito Y con ese vibrato tan bonito Volvemos a escuchar Si tus caricias Deben ser mías De nadie más De nadie más También otro melisma Son movimientos de laringe Tan rápidos Que apenas te das cuenta Y me gustan mucho Los gestos Ella canta con su cara Absolutamente Tiene los ojos cerrados Está concentradísima En lo que está cantando Y tiene totalmente Gestos de dolor Mientras va cantando Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Ya no vuelvas Muy bonito Muy bonito Seguimos Paloma negra Eres la regla De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios da de fuerzas Perdón, momento, momento, momento Mira, fijaros esto Por Dios Madre del amor ¿Dónde tiene el micrófono Esta señora? Un momento Por el amor de Dios La potencia Que tiene Paloma negra Eres la regla De un penal Cada vez más lejos Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios da de fuerzas Que estoy muriendo Por él Lo a buscar Todo esto Yo creo que ya es Prácticamente la parte Cúlmine de la canción Donde lo está dando Absolutamente Todo Una potencia Apabullante Tal es así Que se tiene que poner A un metro Del micrófono Porque si no Saturaría De la potencia Que ella tiene Es una voz Muy proyectada Tiene un belting Muy, muy potente Y como que estuviera Sintiendo realmente Lo que está cantando Cuando uno ve A una persona Darlo todo Dejarse la piel La garganta Y todo arriba Al escenario Finalmente te termina Llegando Te termina gustando Y sientes La interpretación El artista Está para eso El artista Está para hacer Emocionar a las personas Más allá De la técnica vocal Y en este momento Lola Beltrán Lo está haciendo Cien por cien O sea Tienes que sentir Lo que está cantando De verdad que sí Y agarraste Por tu cuenta La ciparranda Ay, Dios mío Voy a poner esto De vuelta Y se fue A ver Vamos a ponerlo otra vez Agarraste Por tu cuenta La ciparranda Se escucha Madre del amor hermoso Y encima se escuchaba A medida que se iba alejando Me gustaría escucharla En sus épocas Más tempranas Para ver cómo era Su voz En aquel entonces También Parece ser Una persona Ya mayor Y conserva Sus cualidades vocales Se le escucha Una voz sana Una voz perfecta Así que Pues está muy bien O sea La técnica sirve Para eso Justamente Para que uno Sepa hacer las cosas Y que la voz Te dure Muchos 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 años Porque eso es lo que buscamos ¿No? No buscamos cantar Dos años Tres Y quedarnos Quedarnos mudos No, no Buscamos Que el aparato fonador Funcione en condiciones Durante muchísimos Muchísimos años Así que chicos Les agradezco muchísimo Que estén aquí mirando Este vídeo Ya saben que Vuestros likes Comentarios Suscripciones Y colaboraciones Con el canal Son indispensables Para que este canal Continúe adelante Así que les voy a dejar Mi Patreon En la descripción ¿Vale chicos? Les mando un beso enorme Desde Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo Para todos Muah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!